Huracán Ramírez, hoy se va descalificado, el hijo de dos caras, ¿sabe ganar así? No, la verdad no, me tiene muy sorprendido, la verdad, es un joven que pintaba como un gran técnico, pero no sé, alguien lo está incitando al bando rudo, y creo que es el pirata Morgan. ¿Usted considera que en el bando técnico podría lucir mejor? Claro, hemos trabajado juntos, hemos hecho una tercia incomparable, mi hijo, él y yo, y la verdad, me da mucha tristeza, me da mucha tristeza, y saber que gana de esta forma, la verdad no lo esperaba. ¿Buscaría alguna revancha? Claro, la vamos a buscar, vamos a poner a este joven en su lugar. ¿Su opinión sobre estos eventos que mezclan lucha libre con otras formas de entretenimiento? Es un gran apoyo para todos mis compañeros luchadores, y es un gran espectáculo para toda la gente que viene. La verdad, felicito a todas las personas que han hecho posible todo esto, y ojalá que no nos olviden. Agradecemos sus palabras. Al contrario, muy amables, muchas gracias.